Algunas veces no pueden visualizarse las constancias de los alumnos. Esto puede deberse a un error en la captura de la información, ya sea en el año de ingreso o la generación. Para verificarlo, corrobora que la matrícula sea correcta. En este ejemplo lo es. La alumna pertenece a la generación 18, pero el error lo encontramos al aparecer como parte de la generación 2017-2020, con contraseña 2017, por lo que, al querer visualizar alguna constancia de esta alumna, el sistema no la mostrará, debido a este error en sus datos. Para corregirlo, haz clic en el botón Editar alumno. En ese espacio modificarás el año de ingreso para que coincida con el de su matrícula, al igual que la contraseña. No olvides guardar los cambios. El sistema te arrojará un mensaje indicándote que los cambios se guardaron de manera correcta. Además, puedes revisar que los datos estén bien. Una vez hecho esto, consulta las constancias y calificaciones del alumno. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.